El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, Distrito Amachala, realizó la entrega de 24 microcréditos a igual número de madres en extrema pobreza que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Los detalles a continuación. Ella es Patricia Palma. Forma parte de las 24 mujeres que este miércoles fueron beneficiadas con la entrega de un microcrédito a través del proyecto gubernamental Bono de Desarrollo Humano. Gracias a Dios y con el presidente Correa y aquí el gobernador me ha salido el bono. He esperado mucho tiempo de préstamo, voy a administrarlo en un comedor con mis hijos y para mi familia. Tengo mi primer hijo que recién ha venido de Manaví, está en Chona por motivos que ha habido, lo tengo conmigo y ese año se graduó y gracias a Dios con este beneficio que me da el gobierno no voy a ponerme un comedor. El crédito por un valor de 1.200 dólares que cada madre recibió bajo la modalidad grupal o asociativa es parte del apoyo financiero del gobierno nacional que ha entregado como anticipo a las personas que reciben el subsidio del Bono de Desarrollo Humano. Así lo dio a conocer el gobernador del Oro, Carlos Víctor Zambrano Landín. A varias le decimos nosotros porque pondrá su propio negocio, muchos pondrán restaurantes, otros se dedicarán a la venta de ropa, otros a la cría de animales, es decir, ya esto lo hemos venido haciendo aquí en la provincia del Oro y ahora estamos dando a otro grupo. En lo que va del año se han entregado 210 préstamos a personas en extrema pobreza, 400 en la provincia. Este beneficio también implica la capacitación permanente mediante talleres de emprendimientos por parte de técnicos de la Unidad de Inclusión Económica del MIES.